En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado denegó las pretensiones de una demanda que pedía anular la elección de Edgar Orlando Pinzón como alcalde de San Gil. La decisión judicial con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez confirma la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, encontrando ambas corporaciones que no había argumentos para atender las pretensiones del demandante de una anulidad electoral. Proceso que era promovido por el excandidato a la alcaldía Gustavo Rodríguez Rojas, quien consideraba que Pinzón Rojas no podía ser elegido alcalde, por supuesta inhabilidad señalada en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que hace referencia a la relación de parentesco del candidato con los representantes legales de entidades que presten el Servicio Público de Seguridad Social de Salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio, por lo que no puede hacerse una interpretación amplia como lo pretenden los recurrentes. Además, dice el fallo, una posible influencia sobre el gerente no es advertida y no surge por la sola pertenencia al Consejo Administrativo. En tales condiciones, concluye la sentencia, el hecho de que la cónyuge del demandado perteneciera al Consejo de Administración de Copsalud IPS no resulta suficiente para tener por acreditado el elemento material de la causal de inhabilidad.